Hoy, tendremos una guerra de memes junto a una de mis tres hijas, Miki, también conocida como la multivoces, Orgullo peruano, La cuatro subways, o al igual que su madre, otra imbañable. En el último video llegamos a 11.000 likes, así que esta vez pondremos una meta de 10.000 likes para traer el siguiente. Empecemos. Te lo puedes tomar con las risas y divertirte, no te lo vas a tomar así bien competitivo como tu amada, ¿no? Que le paso 10 memes buenísimos y literalmente aprieta las nalgas, no se ríe y dice Yo solo tengo un meme que la neta sí me da mucho chingo de risa. ¿Quieres empezar tú o prefieres que empiece el anfitrión? Como gustes, me adapto a ti. ¡Va! ¡Empieza, empieza, empieza, empieza! ¡Ah, qué rico! ¡No, pero! ¿Cómo? ¿Te estabas riendo? ¡No! Joder, es que justo muteé el stream y te escuché reír, no sé si te reíste por el coso, pero... No, 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 no me reí, no me reí, dije, ah, qué rico. Está bien, está bien. Dice que no se rió, pero, pero... Yo me desmuteí y escuché algo raro, pero va, está bien. No, sí, niño americano. Hola, mi nombre es Jason. Niño asiático. Hola, mi nombre es Chen Su. Ah, por lo de... Ok. ¿Qué? ¡Tú babes, tendrías que ser hombre! ¡Efre! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! Deduzco que Kira es homofóbico. ¿Cómo dices, L? Lo besaré. Así demostraré que soy gay. Y que no soy Kira. Si trata de besarme, oculta algo. ¡Carajo! Tal vez sabe de mi plan. Debo pensar en otra cosa. Oye, L, ¿has oído hablar sobre el s***o gay? Curioso. Si Kira es en verdad homofóbico, esto probaría que Light es realmente inocente. A menos que pretenda que baje la guardia. En ese caso, Kira podría engañarme y... Si, Like, participaría en s***o gay contigo. ¡Maldición! Esquivó la trampa. ¿Eso significa que... ¿Sabe que soy Kira? Eso explicaría por qué piensa que soy homofóbico. ¡Como sea! ¡No puedo retractarme ahora! ¡Eso solo probaría que soy culpable! ¡Desmícate entonces, L! Así que eres activo, ¿ah? ¡Maldito! No lo pensé antes. Seguramente L piensa que Kira es activo. Un asesino lo sería después de todo. Obviamente Kira es un pasivo de Closet. Si Like dice ser activo... Si digo que soy activo, probaría que soy Kira. Soy pasivo. Espera. ¿Y qué hay del calentamiento? Claramente Kira no tendría tiempo de juegos previos. ¡No tengo tiempo! Mira, es que esto no me da risa. O sea, esto es mi alimento de cada día. ¡No! ¿Por qué? Estás haciendo alimentación con la misa. ¡No! Está rico. Perdón, está rico. No me da risa. ¡Mi hija salió fujo! ¡Shit! Mi abuelo contando la historia de cómo conoció a mi abuela. What the f... What the f... Pero... 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 Espérate un ratito, carnal. A ver. No, pues no entiendo inglés, güey. O sea, soy yo entre dos culas. ¡Amar, ¿por qué eres disléxica? ¡Puta madre! ¡Oy! ¡Quién! ¡Puta le dio droga a la llama! ¡Amar, concha de su madre! ¡Mire cómo está hablando! ¡Hidio de mierda! ¡Puta madre! ¡Para eso sobrevives del pajazo de tu viejo imbécil de mierda! ¡Hidio hijo de p... Para no sé cómo, chucha, pues... Te fuiste al óvulo Si tu viejo estaba dándole full a n*** a tu vieja, imbécil de mierda. Anormal, trastornado, hijo de p... ¿Por qué no se ríe? Porque es un clásico, loco. ¡Naaa! ¡Está bueno! Es que a mí es difícil que un mame peruano me dé risa. ¡Puta cagé! Este es bueno, así tiene que reír, ¿eh? ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Por qué la persona de color tiene que estar con la escoba? Y no encadenada. ¡Ya me lo esperaba! ¡Gracias a Dios! ¡Eh! ¡Nos estás riendo! ¿Cómo sé que te vi reírte? Lo voy a dejar al criterio de la editora. ¡Me tiene que dar risa el meme! ¡No yo mismo! Esto es una chica trans. Esto es una fembo. Esto es la fuerza ultimate. ¡A la bestia! ¡Oh! ¡Qué rico Shao! ¡No te puedo decir que yo era la lucha ultimate! ¡Ah! ¡De aquí sacó lo furra Mickey! Ya, sí. Tiene sentido. Tiene sentido. Si vamos a hablar de algún personaje así, medio raro, medio furro, que me encante. Shao. ¿Qué? Hola. ¿Más aún? ¿Más aún? ¿Más aún? ¿Más aún? ¿Más aún? No, ya no. ¡Ya no te pases! Papá, sé que me estás escuchando. ¿Qué chingos es un terraplanista? ¡Qué puta madre! No sé que es un terraplanista. Y me estoy riendo por mí mismo, pero queda como babosa. No ven que sus bolas son redondas. Hola, ¿está te reíste? Soy como Group de One Piece. A ver, di... ¡Yohho! Homofóbicos cuando terminan haciendo una mezcla homogénea en lugar de una mezcla heterogénea. Estaba por reírme, por el meme, pero la canción me la bajó. Oye, ¿a ti qué te tocó? La homofobia es estúpida, ¿por qué te enojarías sobre que un hombre le de pito a otro hombre? A eso, amigo, se le llama envidia. Esos son celos, amigo. Me reí del de abajo, ¿cuéntanos? No, 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 ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, ok. ¡Tené claro! ¡No, no, 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 no! ¡No, lo que me hace risa fue la música de yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Puedo pasar una pregunta? ¿Puedo pasar, este, imágenes? Este, dale. Mujeres en el seso. Le voy a pilonear 30 min sin cansarme hoy. Hombre en el seso. Jugabilidad más lenta. Papá Dios, ayúdame, activa, mete tu copa, dura. Salve, me es un hable. Por favor, haz que dar bien a todo astro. De ti depende astro, ¿eh? Te aviso. Puta madre, ay. ¡Cállate, caca! Menciona una cosa que este país haya traído al mundo. Realmente pienso en este c*** a sumar cada que me hacen una pregunta s***. Se presume que el siniestro habría sido provocado. Mi hermana prendió fuego. ¿Por qué? Porque le da la gana de prender fuego. ¿Esto es real, no? Viajardo. Nunca lo había visto. Sí, era medio me. Era medio me el meme, no, no. ¡Otro más! Del mismo... Fiki ha sacado todos sus memes del mismo hilo, ¿no? Maldita empresa Repsol. Puta madre, yo me ríe. ¿Por qué ha venido a hacernos tanto daño, señores? Señor, ¿cómo está? Buenos días. No sé si usted es capaz de hablar. De pronto, como trabajadores, muchos no quieren hablar. Sin embargo, todos somos peruanos y todos nos vemos afectados. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Sí, maestro, que el presidente ya legaliza la marihuana, de verdad, maestro. ¿Crees lo que está hablando, s***? Sí, señor. Me escribo mexicano en cuatro palabras, yo. ¡Me van a apunar! ¡No, no! Voy a aclarar algo. Antes de que me ponen, voy a aclarar unas cosas. Lo que me da risa es el mono araña. ¿Por qué está bien pendejo? ¡Es el mono! ¡No! ¡En serio! ¡Está matando en el peruano. Papus, le voy a explicar lo que es el comunismo en modo gamer. Imagínate que construyes tu casa en modo Minecraft. Creo que lo he visto en Instagram. Creo. En modo Minecraft. Y entran personas en modo free fire a quitarte tu casa. ¿Ya? El peruano va a ser un lecorder en modo supervivencia. ¡Hala mía! ¿Qué pasó? Estuvo bueno. Aunque no sé quién es el señor, pero está bueno, está bueno. ¡Sí, sí! ¡No! Se me lajió todo a la verda. ¡No! ¡No! ¡No me ganaron! ¡No! Bueno, creo que gané por default, ¿no? ¡No, madre! ¡No, ya gané ya! O sea, no ganaste, pero ¿quieres el pase? ¿Cómo no? Si he ganado. ¡Nah! Yo quiero el skin de Ari. No, esa vale 500. No mames. No, mejor dos, güey. Porque tengo una cuenta en las y una cuenta en los. Sí, sí. Mañana te la compro. No te preocupes. ¿Te la pasaste bonito? Sí, ya está divertido, ¿eh? Sí, la gente. La gente de mi stream viene para acá. Una disculpa, banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!